¿Qué tan frecuentes son las alergias y estas, cómo surgen? Porque en mi caso particular yo de repente desarrollé alergia a las sulfas. Sí, la alergia a medicamentos es un apartado especial dentro de todas las síndromes de alergia. Vamos a decir que es grave porque aquellos pacientes que han sufrido una reacción previa, por ejemplo una primera inducción por algún medicamento, el que sea, que puede ser el tipo de las sulfas, el tipo de antiinflamatorios, el tipo de antimicóticos o de algunas otras antibióticos que es el rubro más grande, sufren una, desde un ronchas, que le llamamos un rash cutáneo o un malestar general hasta lo más grave que puede ser un shock anafiláctico. Esto es, el shock anafiláctico es cuando ya no podemos respirar, se nos hincha probablemente los labios y baja la presión y tenemos que acudir a un hospital en una forma urgente. Esta alergia a medicamentos afortunadamente ocupa más o menos del 1% de todas las alergias que hemos platicado y como había mencionado también alergia a alimentos también es otro apartado dentro de toda esta gama de enfermedades alérgicas que también se da no muy frecuente. La alergia a alimentos, por ejemplo, como habíamos mencionado, los mariscos ocupan uno de los primeros lugares de alergia, especialmente el camarón y de esto en ocasiones los pacientes tratan de evitarlos, pero a veces que por pequeñas cantidades, trazas que ingieran, es posible que puedan tener síntomas. Estos síntomas también van desde lo muy leve hasta un shock anafiláctico, es decir, hasta lo más grave que nosotros conocemos en alergia y que en ocasiones, vamos a decir, puede uno hasta perder la vida. Por alguna ingesta accidental o alguna ingesta que vaya, no se dé cuenta que algún guiso tiene esta sustancia. Y de repente es un invitado a alguna comida, algún festejo y bueno, a la vista no se ve que traiga X o Y. No, y es bien interesante porque, por ejemplo, usted me dice, y aquí tiene mucho que ver la automedicación. Sí. Entonces, la gente ya sabe que empiezo a estornudar, empiezo con una tosecita y véngase la pastillita que yo ya conozco. Sí. Y entonces, llega el momento en que se consume tanto, porque para presentar la alergia tiene que haber esas dos condiciones. Primero, consumirlo en cantidad suficiente por un tiempo suficiente. Entonces, después de ese tiempo, por ejemplo, la alergia a alimentos, alergia a medicamentos, sucede eso. A ver, entonces, esto significa, me gustaría preguntarles esto después de que veamos un testimonial que yo creo que va a ser muy interesante. Vayamos a ver. Bueno, yo traigo, estoy aquí en el servicio de alergias, traigo a mi niño, porque tengo otra niña más grandecita, que padeció también de alergias, tiene rinitris crónica. Empezó con un moquito y eso, y al niño también, empezó con una tosecita y le dio una crisis que no podía respirar y con mucha tos, y vine con los médicos a que me lo tratara. Los médicos aquí me dicen que son alergias, pueden ser por la leche, dependiendo de los estudios de que salen los niños, puede ser por eso, por el clima, por varias cosas que se les hace en estudio a los niños. Deben de comer, que son alergénicos, que les da uno desde muy pequeños, que no debe de ser. Bueno, los cuidados que me dicen los médicos que debo de tener son, tanto ambientales, los componentes que son con mucho olor, que son los detergentes, este, ¿qué más? Pues el ambiente, el polvo, los que son las alfombras, todo lo ambiente, que sean clases alergénicos. Y en comidas, pues a lo que les hacen una serie de estudios, y dependiendo a lo que salen alérgicos, es lo que te van quitando, y te dicen de cierta edad, es a lo que tienes que empezarles a dar. A la leche, mi hijo es alérgico a la leche, hay otra leche, que es, este, que es hipoalergénica, es de chiquitos, desde que nacen, pues, desde que nace la leche materna es lo mejor, pero desde ahorita como suplemento la, la, una leche que es hipoalergénica. Una vez que algún paciente adquiere una alergia a esta, ¿ya se queda para siempre? Es decir, ¿siempre va a ser alérgico una vez que la adquiere? Los problemas alérgicos, este, la predisposición ya se tiene, entonces cuando se manifiesta el problema alérgico, por ejemplo, retomando lo de la alergia a alimentos, el comportamiento en los niños es muy diferente, por ejemplo, el niño, cuando en el primer año de vida se sensibiliza a algún alimento y le más frecuentes a la, a la proteína de la leche de vaca, después de un tiempo que no se le da la leche de proteína de vaca, puede volver a tomar otra vez leche, o sea, se trata del paciente, se le quita la leche y puede que se le quite esa alergia, eso es gracias a la inmadurez que todavía existe en el intestino, o sea, bendita inmadurez, en el caso de los niños, no así en el adulto, en el adulto cuando un paciente ya es alérgico a algún alimento o algún medicamento en particular, pues lo más recomendable es evitarlo en la medida de lo posible, afortunadamente son alimentos que no son indispensables para vivir, o algunos antibióticos o algunos medicamentos que pueden ser sustituidos por otro tipo de, aquí algo bien importante y lo que le va a poder salvar la vida al paciente va a ser que el paciente conozca esta información, que el paciente se identifique con alguna plaquita, alguna cosa y advertirle al paciente el riesgo que hay de volver a consumir estos alimentos y cómo hacerle en caso de que de forma accidental lo consumiera. Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica, no se vayan.